Hola, hola, buenos días. Hoy es miércoles 18 de enero de 2023 con el programa Las Tirpas de los Libres. Son las 8 y 57 de la mañana para las 9 de la mañana con el tema otra vez de Harry Potter. Ya el viernes este se acaba. Ya el próximo lunes, futura, con otro tema, ¿vale? Vamos. ¿Ves? Harry Potter y la piedra, si la sofá. ¿Ok? Harry, veo la piedra, se la presenta, se la presentó a mi maestro. Pero, ¿dónde está Harry? Luchó con las sogas que los ataba, pero no se alfonjaron. Tenía que evitar que Harry centrará toda su atención en el espejo, pero siempre, siempre pareció odiarme mucho. Por lo tanto, no se alfonjaron. Oh, sí, dijo Harry con aire despreocupado. La. Claro que sí, estaba enojo con tu padre. No lo sabía. Se detectaba, pero nunca quiso que muriera. Pero hace unos días yo lo oí a ustedes llorando Pensé que estaba amenazándolo Por primera vez Un espasmo de miedo Cruzó el rostro Vamos a ver Es Harry Potter Vamos a ver Pero deseo no haber dicho nada Si había algo que desagradaba a los duques Aún más que las preguntas que Harry hacía Era que hablara de cualquier cosa que no se desarrollara de la forma adecuada Ya fuera un sueño o un dibujo Animado Parecía pensar que podía llegar a tener ideas peligrosas Era un sábado muy soleado Y el zoológico estaba repleto de familiares Los dos que compraron adobes Y grandes velados Velados de chocolate Grandes helados de chocolate En la entrada Esto es Hoy es miércoles El viernes se acaba ya El programa De la estirpe de los libres Con Harry Potter Ya el próximo lunes y futura Con otro tema ¿Vale? Con otro tema Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De Harry Potter De Harry Potter Una semana Con Harry Potter Me queda El hoy Y el jueves Hoy a las dos Porque hoy a las dos Se lo creo No salió ayer Y hoy menos De Harry Potter Harry Potter Y las piedras Y filosofas ¿Vale? Con este Es el tema De esta semana Mañana también Jueves Y el Y el viernes Nota del editor Esta es Una edición Revisada Y corregida Se ha decidido Marcar la diferencia Entre las distintas aves Rapaces Nocturnas Que hallamos En el original Inglés Así pues Distintos Distinguimos Entre Lechuzas Búho O lechuzas Blanca Búhos Reales Muchuelos Muchuelos Austillo Así ¿Vale? Este es el tema De hoy De esta semana De Harry Potter ¿Vale? Espero que le guste El programa de hoy La otra Con el mismo tema A las dos de la tarde ¿Vale? Mira todo esto Espero que le guste El programa de hoy De Harry Potter Harry Potter Y la piedra Filosofal Este es el escudo De los uniformes Del colegio Howard Que está En la Inglaterra Los visitantes Visitan el castillo De Harry Potter Ese castillo Existe Porque se rodó La película De Harry Potter Ahí mismo La editora De este libro Se llama Para Jessica A quien le gustaban Van Las historias Para Anne A quien también Le gustaban Y para D Que oyó Esta Primero La editora Espero que le guste El programa de hoy ¿Vale? Espero que le guste El programa de hoy ¿Ok? Que nos vemos A las dos Con Harry Potter Hasta la tarde Vamos A las dos ¿Vale? A las dos